Alabanza de Venecer, bendiciones El nuevo pacto, comemos en memoria de ti Hay sanidad, hay liberación Manaque desde el cielo descendió Señor Tú aderezas mesas, tu vino hace hoy mi copa a rebozar Esta es comida verdadera, esta es bebida verdadera en mi cero Vengo a tu altar, vengo a tu mesa Donde mi vista es pan y vino a mi ser Restauración de mi genética Sucede cuando como y bebo la verdad Pues por el nuevo pacto, comemos en memoria de ti Hay sanidad, hay liberación Manaque desde el cielo descendió Señor Tú aderezas mesas, tu vino hace hoy mi copa a rebozar Esta es comida verdadera, esta es bebida verdadera en mi cero Sus palmas Tu novia fue sacada de entre los esclavos Tus siervos y doncellas la prepararon Tu novia dio Y de ti o rey se enamoró Conquistó tu corazón Su deleite es Entrar ante ti o rey Le des de una corona y el vestido se descarga Y pronto le dará Y hoy entramos a orar Su maquistad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Antes de su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón Porque nuestro corazón anhela es verde Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia iglesia Entre hoy Por su misericordia iglesia Por su misericordia iglesia Sus voces Sus voces Nuestro Canticos de amor Agradecimiento hay Mucho más allá de nuestra voz Mucho más allá de nuestra voz Pues el rey nos escogió Para estar ante él Y nos restauró Cuenta tu testimonio Y de hoy Nos sintió de amor Sus sangre nos limpió En su misericordia nos vistió Todo nos llamó Y éramos un pueblo sin valor Y ahora Y hoy entramos ante el rey Cantamos y traemos danzas de amor Nos dio una corona Un vestido celestial Y pronto a la bendada Y hoy entramos a orar Su majestad Por su amor Entramos a adorar Hoy antes de su altar Traemos cánticos de amor Desde nuestro corazón En el aire es verde Podremos adorar La carta Por su misericordia Entramos ante el rey Entramos ante el rey Entramos ante el rey Y hoy antes de su amor Y hoy vamos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Y hoy vamos a adorar Y hoy vamos a adorar Y hoy vamos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Y entramos hoy El rey Y hoy vamos a adorar El rey Y hoy vamos a adorar El rey Y hoy vamos a adorar Libertad 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 Y hay sombra Protección Libertad 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 Curiendo yugos, trayendo libertad Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Curiendo yugos, trayendo libertad Aceite fresco está cayendo aquí Curiendo yugos, trayendo libertad Aceite fresco está cayendo aquí Curiendo yugos, trayendo libertad Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Uniendo yugos, trayendo aquí Que salga la alabanza de tu boca Que salga un río de alabanza A él, tu voz fuerte, fuerte Señor Dios Todopoderoso Señor Dios Todopoderoso Señor Dios Todopoderoso Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Aceite del cielo está cayendo libertad Aquí hay aceite que funciona Así que pudre yugos Que salga la alabanza de tu voz Aceite del cielo está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Así que salga la alabanza de tu boca Que salga adoración Un río de alabanza Porque de Él Y por Él Y para Él Son todas las cosas A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea la gloria Y si vivimos Para Él vivimos Y si morimos Para Él morimos Sea que vivamos O sea que moramos Somos de Él A Él sea la gloria